¡Súbalo, súbalo! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Ay, papá! ¿Aguantó? Mira, amigo, esto es costoso Y no es eso solamente, que la tengo desde hace como un año Ok, 250 mil likes y vamos a hacer la segunda parte con un lanzallamas ¡Oh, my God! ¡Hola, hola, aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Yeah! ¡Bien! Papurris, el día de hoy vamos a hacer un video muy especial Porque nosotros estamos acostumbrados a celebrar muchos cumpleaños Porque vivimos todos juntos y somos muchos Sí, hay unas cosas que nos encantan mucho de los cumpleaños Y son, aparte de la comida, la fiesta, la compañía Obviamente que todos amamos las piñatas ¡Uh! Así es, hoy vamos a hacer como el juego del calamar Vamos a convertir un juego de niños en una batalla a muerte Pero, pero, ¿por qué? No, ¿no te vas agarrando dulce y eso? De las piñatas ¿No? Vamos a meter objetos preciados en unas dos piñatas Y la persona va a tener que elegir y romperla a fuerza del patazo Así es, panda cabezón Tiene que elegir la piñata que no sea la incorrecta Porque nosotros, todos nosotros nos infiltramos en las casas y las habitaciones de cada uno Y pues tomamos objetos preciados y las vamos a meter en las piñatas Sí, en las piñatas pueden haber Ya, 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 ya Un momentito ¿Qué pasó? ¿Cómo que infiltramos? ¿Infiltraron mi casa también? Y la mía también, panda ¿Qué te sorprende? Acuérdate que ellas tienen duplicados de llaves Chicos, la cosa es que en las piñatas pueden haber dos cosas malas Dos cosas buenas, una cosa mala o una cosa buena ¡Rayos! No me parece bien que todo el mundo tenga la llave de mi casa Creo que voy a tomar la iniciativa de quitarle a todo el mundo No, no, miren O sea, eso de que estén metiéndose allí a ver mis cucos No, no me gusta Empezamos con Yolo Ay, acá en el aparato ¿Qué? ¿Por qué vamos a empezar con las piñatas? Niños, esto va a ser muy divertido Unos minutos más tarde ¿Cuál va a ser el objeto que le vamos a poner a Yolo? Yo tengo uno, pero de los que te duelen de verdad Los que te dan en el alma Tengo el libro de Fernan Flo No es nada más el libro de Fernan Flo Está firmadito Sí, está firmado con su autógrafo y todo para Yolo Tiene la firma de Fernan Como pueden ver Dice Fernan Flo para mi queridísimo capitán Yolo De parte del crack Oh yeah Mira, bueno, yo tengo aquí la tablet de Yolo Que es la que utiliza para jugar Yola Aventuras Monster War Y yo sé que le va a doler mucho si esto cae Entonces le vamos a poner dos cosas malas Sí, o sea, cualquiera de las dos cosas que elija Va a estar, le va a doler Pobrecito Bueno, ok, ¿dónde metemos? Estamos hablando de Lizos o de Yolo, amigo Tú lo metes por aquí Nando lo mete en aquella Listo Ok, bueno, entonces esto va a ser al azar Por cierto, descarguen Yola Aventuras Monster War Y compren el libro de Nasa No, no lo vamos a dejar En la descripción que compren el libro de la aventura Bueno, entonces vamos Los chicos se fueron un rato Me pusieron una venda Y pues espero que todo salga bien Porque tengo que elegir entre esas dos piñatas Y tengo un mal, pero un mal presentimiento Denle vuelta pues Vamos 10 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Para, toma el bate Escoge bien Yolo Izquierda o derecha? Izquierda o derecha Pingüejo, caramal Izquierda Vamos a ver Ok, por aquí está tu izquierda Yo me voy a dejar porque me pueden dar Y izquierda, Yolo Le doy Dale 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 Cuidado Dale 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 Espera 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 No puede ser No Espera Dale Dale ¿Qué pasó? Quítate la venda Quítatela Allá Roto Roto D D D m 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 ¡Piñata! ¿Vean cómo quedó? Quedó fea, crack Déjame verla otra vez ¡Se me cayó! ¡Anda! ¿Qué hiciste? ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Dios mío santo! ¡No! ¿Tú sabías cuáles eran las reglas al entrar a este juego? Que no hay reglas, amigo ¡De veras se pasan! ¿Quieres ver lo que había en otras piñatas? ¡Sí! ¡No puede ser peor que eso! ¡Mira eso, amigo! ¡Aquí! Otra tabla, pero sí tengo una ¡Mi libro de Fernanfloo! ¡Y él, el autografiado! ¡Sí! ¡Mi libro! ¡Agradece que no te dimos el bate con puya! ¡Ay, no! ¿Saben qué? Agradezco a la vida por haber elegido romper eso Ya va, me estás... O sea que la firma de Fernanfloo para ti vale más ¡Que la de la tabla! ¡Por supuesto que sí! ¡A todo el mundo, amigo! ¿Saben qué? Yo creo que es el turno de Nando ¡Ok! ¡Vamos! ¡Háganlo que ustedes quieran! ¡Vamos! ¡Mira, pero todavía sirve! Yo no le tengo miedo a nada ¿Entienden? Cosas de hombre ¿Saben lo que yo le di para Nando? ¿Qué? ¿Qué cosas? Es algo que él se pone todos los días para ver la hora Y para muchas cosas más ¡Ay! Él sí usó bastante eso ¡Uy! Apple White ¿Y dónde se lo metaste? Puedes entrar a su cuarto a escondidas, lo tomé, lo metí en mi bolsillo ¡Y aquí está! ¿Pero tú sabes qué? Es más caro que eso ¿Qué? El amor de su exnovia Alexa ¡No! Denle gracias al señor Que no elegí el libro de Fernan Pero yo siento que esto le va a doler Igual que si yo hubiera roto eso Obvio Momentos después Repito, no hay nada que puedan poner en esas tontas piñatas que a mí me duela Yo no le tengo miedo a nada, wey, así que vengan con todo Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Pero ¿por qué no se mueven? Tienes que Encojo La derecha Es la izquierda entonces Es la izquierda Ok, momento mando momento Muevan esa piñata para acá ¿Qué? Qué fuertes ¡Qué puertes! Amigos ¡Ote Chon! No hay nada P conspiracy Ok mando Vamos No hay nada en esa piñata que me pueda lastimar Ni que fuera a meter a mi mamá de adentro Sí, ya lo veremos ¡Suelta la manda! ¡Veanme que toque! ¡Dale! ¡Donde! ¡Escucha! ¡Ahí, ahí, al centro! ¡Dente! ¡Dale, dale, uno! ¡Le rompe la... ¡Cala, marco! ¡Dale, dale, calabar! ¡Dale, dale! ¡Uno, dale! ¡Rompe la piñata! ¡Rompe la piñata! ¡Dale! ¡Dale, uno! ¡Lompe, dale como un hombre! Queme hablar, querido, decida ¡Fuera, fuan! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Nadie, no te lo pierdan, porque llega! ¡Sigue dándome! ¿Qué te pasa? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo soy sordo! ¡Yo me acucho! ¡Ahí, dale, dale ahí! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Ahí va a ir! ¡No! ¡Ahí la tocas! ¡Ahí la tocas! ¡No! ¡Es aquí nada más! ¡Una, dos ya! ¡Uy! ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo hombre! ¡Espera ya! Creo que hay que darle una higuita ¡Era pero fuerte! ¡Hay que darle una higuita! ¡Mira! ¡No! ¡Pasate! ¿Qué es eso? ¡Pandalos! ¡Qué es eso! ¡Ay, carajo! ¡Mira! ¡Píntate! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mira pero es buena! ¿Qué está pasando aquí? Mira, pero creo que sí se deformó ¡Si se rompeó mi hija! ¡Mira! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Alexa! ¡Tu exnovia! ¿En serio? ¡Alexa! ¡Uy! No, esta niña es esta. ¿Cómo que no? ¿Sí es? Mira, huele. Mira. ¡Ay, tú eres loco! ¿Para qué la metieron aquí? Mira, la quedó rara, la quedó deforme. Mira eso. Pero huele, mira todo lo que se quedó. Se rompió. ¡No, no, no! ¡Qué vale, coño! Ve, maricoña, ve esto. Mira, Alexa es una mujer empoderada. Aguantó. Mira, amigo. Esta es cortosa. Y no es eso solamente, que la tengo desde hace como un año. De afecto gratuito. No, 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 vale. No, coño. Póngame otra vaina. Bueno, chino, gracias por ver este video. ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¿Te notas a ti, Mariana? Sí, es cierto. Ahí voy, yo voy. No, espera, yo no. Nando dijo que tú te tenías que quedar. ¿Por qué? Porque sí, es mejor que te quede. No, ¿qué vas a poner? Bueno, sí, yo me puedo quedar aquí. Chicos, no todo puede ser malo en esta vida. Yo voy a elegir un buen objeto para Mariana. Y no es un buen objeto, son muchos objetos, es mucho dinero. Aquí hay como unos, no sé, como unos cuatro millones de pesos, más o menos como unos mil dólares. ¡Ah, no! Porque ella se los merece. Por aquí va. Panda, dicen que la mamba negra es el animal más peligroso. ¿Sabes cuál es el más peligroso? De anaconda. No, un hombre dolido, que le acaban de romper el corazón. Un hombre que acaba de matar a su exnovia. Así que decidí escoger este objeto. ¡No! Es un regalo de Yolo a Mariana. Es un objeto de Yolo a Mariana. Esto es sagrado. No, 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 no. Solamente porque le rompieron a la novia. Calamardo, esto era lo que había en tu otra piñata. Güell, mira, ustedes están pasados, Güell. No pueden escoger cosas más tranquilas. No, no. Mira, dale, Mariana, te toca. Siempre lista, nunca hay lista. Ocho, nueve, diez. ¿Cuál eliges? Izquierda o derecha. Cuidado, Mariana. Cuidado, Harley Quinn. ¿Dónde estoy? Tienes el bate más peligroso. Cuidado, te coge, Mariana. Esta. Esta, la derecha, entonces. Esta, esta. No, 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 no quieres mejor la izquierda. Sí, la izquierda, sí. ¿Cuál es? Esta. Esa. No, para allá no hay nada. ¿Cuál quieres? ¿Derecha o izquierda? Esta, esta. Ah, bueno, está bien. Voy a echar esta para acá. Cuidado. Dale, la va. La va, la va. Espera, uno, dos, tres. Dale. Dale. Mariana, usted va a venir, me escucha. Esto se va a controlar. Mariana, cuidado. Ya. Dale. Ok. Ok. Se volvió el otro. ¿Qué? Abre los ojos. Mariana, sí. Abre los ojos. Taqui, raqui, taqui, raqui, taqui, 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 taqui. ¡Gana! ¿Cuál es eso? ¿Cuál es más? No entiendo nada. ¿Qué es esto? Creo que le hiciste muy bien. La verdad es que estoy bastante sorprendida porque nunca esperé que este fuera el resultado de escoger entre dos piñatas. Esperé que fuera algo malo, pero salí beneficiada. Eh, sí, ¿qué tal? Sí, vamos y vamos a la siguiente ronda de pandas. Vemos qué hay en el otro primero. ¿Quieres saber yo lo? Eso fue idea de pandas. No, fue idea tuya. Eso es verdad. ¡Woohoo! ¡Malo, mando, sácalo tú! ¡Yay! Mariana. ¿Ah? Creo que no te va a gustar cuál es este objeto. ¡No! ¡No! Te salvaste, Mariana. Estúpido, o sea, ustedes iban a perder este dinero y me iban a romper mi florecita. Yo quiero tanto. ¿Estás loco con arroz eso? Mariana como que no le importó, ¿eh? Sí. ¡No, sí me mató! ¡No, pero es mi florecita! Sí, es muy valiosa para nosotros. ¡Cuidado! 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 No, a mí me gusta mucho esa rosa. Esa vive dos años, creo. ¡Esta tiene todo por el noquilécto! Llegó el turno de pandas. Sí, vamos, vamos, Mariana. ¡Vamos, rato! Vamos por un helado. Mariana, tuviste suerte el día de hoy porque a Pandas se le ocurrió ponerte una cosa buena dentro de las piñatas, pero él no va a tener tanta suerte. Sí, bueno, rapidito, señores. Su Nintendo Switch favorita. Él se la pasa jugando, cuando tiene tiempo libre, se la pasa jugando ahí Mario Party. ¡Métele ahí, métele! Oigan, pero una Nintendo Switch bien cara, es peligroso. Pero, ¿qué estás hablando tú? ¿Qué tiene en la mano? Tengo una PlayStation 5, mira. La de panda, nuevecita. No sé, dale, mete esa guay. Yo creo que, yo creo que debería agarrar esta porque aquella, oh, qué dolor. Cualquiera le va a doler muchísimo. No sé, yo siento que él se la pasa jugando más Nintendo Switch que el Play 5, pero esta es más cara. Sí, ok. Fuimos, 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 fuimos. Ahí te voy, San Pedro. Yo no, yo soy tu padre. ¿Qué? Nueve y diez. Ok, ahí, chavo. Mira. Ay, chavo, espera que me estoy yendo para atrás. Ok, panda, tienes que elegir derecha o izquierda. Te recomiendo que elijas con cuidado, porque hay una cosa buena y una cosa mala. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Cuál tiene el carro? ¿Qué? ¿Cuál tiene el carro? Ahí no caen caros, panda. ¿Eres tonto o algo así? Elige panda, derecha o izquierda. Creo que voy a elegir esta. Esta. Yo no, yo lo pensaría mejor, yo, yo, siempre hay que darle como una segunda oportunidad, una segunda opción. Si Mariana dice eso, es porque aquí está el carro y no le voy a meter un puño al carro. Creo que es esta, entonces. Esta, seguro, panda, seguro. ¿Por qué me preguntan cada vez que elijo una si es mi seguro? Ay. No porque para saber, ¿no? Esto no le parece un poquito sospechoso. ¿Sabes qué? Le voy a dar primero a esta y después le voy a dar a esta. No, no, no. Bueno, elige esta, entonces. Quítale, ayúdame con esto, se puede caer. Sí, yo no. Quítale, poco a poco. Dale, panda. Dale, piñata. Dale. No pe la piñata. Dale, piñata. Súbalo, súbalo. ¡Váganla! ¡No! ¡Váganla! ¡Ay, comadre! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! ¿Qué hago? Cayó. A ver, panda, ya lo digo. Cayó, cayó por aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Dale, aquí. Le vas a dar aquí. Oh, ok. Aquí, se hace. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! Miren, esa cosa. ¡Ah! ¡Basta! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Ya! 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 ¿Saben cuántas veces he tenido que comprar un six porque ustedes me lo rompen? ¡Es un montón! ¡O me lo mojan! ¡Es un montón! ¡Porque otra vez! ¡Dame, no me voy a llorar tampoco! ¡A poco llores! ¡Mira! ¡Si es un hombrecito, joder! ¡Mira! 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 ¡Mira mal que escuchaste la voz de tu conciencia porque... ¿Quieres ver la segunda opción? Sí. Mira esto. ¿Qué es? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, tamo! ¡Ja! Ustedes, ustedes de pala están locos. Sí. Y hay una cosa buena y una cosa mala. ¡Habla soco mal! ¡Ja! ¡O sea, imagínate romper eso! ¡Ay, que asusté! ¡Ya, mamá! Ya, mamá. Le dije que te rompí la tabla, pero no la apagues otra vez. ¡Sí! Tú la rompiste triple porque la tiraste como tres veces más. Para ver si prende. ¡No prende! O sea, quiero decir que la única que se llevó algo bueno... Fui yo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Se lo pueden... Por dos, tenés. ¡Ah! ¡Va a mentir! ¡No me molesté! Bueno, amigos. Recuerden que este es el Yolaventuras 2.0. Así que las cosas van a ser más extremas ahora. ¡Extremo! Aventureros, si quieren que hagamos una segunda parte de No elijas la piñata incorrecta. Pero esta vez con youtubers invitados y además con un lanzallamas. ¡Oh! ¡Con una motocía! Sí. Déjense un buen like aquí. Sí llegamos a... ¿Cuántos likes, Mariana? Eh... 25,000 likes. Claro que sí. Ok, 250,000 likes y vamos a hacer la segunda parte con unos lanzallamas. Oh, my God. Tengo un meao. Tengo un meao. ¡Eso fue todo por hoy! Y no olviden que... Aquí en la diversión está un solo clic. Así que todos los que tienen que suscribir, activa la campanita para que los aventureros me paguen otro switch. Y nos vamos mañana de... ¡Muy aventurero! ¡Muy aventurero! Rompela, dale a la piñata. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame, Turito, como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrale quién eres al mundo entero. Únete a nosotros, sea aventurero.